Con Visa Life Miles de Banco Guayaquil, tus compras te llevan a volar más lejos. Durante todo septiembre podrás acumular el triple de millas por cada consumo que realices con tu tarjeta Visa Life Miles. Regístrate en www.bancoguayaquil.com slash triplica y comienza a triplicar. Con Visa Life Miles de Banco Guayaquil, lo mejor está por venir.